Tenemos fotos que espero no poderte muy incómodo porque me dijo yo no tengo Facebook, yo soy súper privado y yo me lo metí al rancho de la forma más espantosa del mundo. ¿Quién es este personaje? Ese es un personaje, un bacán que se llama Andy Weiss, increíble, ahí tengo un sombrero de vaquero. Y como un palo, un rifle, sí. ¿Y por qué tan belicoso? Mira, pues a todos los niños queremos jugar a vaqueros, a indios, a policías y ladrones y ahora estoy haciendo una serie de policías y ladrones. ¿Verdad que esta camarita hizo un cambio en tu vida? Esta es una Sony Hi 8. Una camarita parecida a esa, correcto, mi papá compró una camarita esa en los 80 y yo se la robé. Él nunca la usó y yo empecé a jugar con esa herramienta y le dije a mis profesores que si podía hacer las tareas filmadas. Y ellos me dejaron, una profesora que tenía de arte en el colegio, mi profesor de inglés, y ellos me dieron esa libertad y yo empecé a jugar con la camarita y entregar proyectos audiovisuales, mientras que todos los otros estudiantes los entregaban escritos. Bueno, te graduaste al colegio, eres de una familia de industriales, entonces en un principio pues pensaste en una carrera un poco más tradicional, pero tu pasión era el cine y finalmente te fuiste a Nueva York a estudiar. Sí, yo estudié un año de diseño industrial en La Javeriana, cuando después de graduarme en Bogotá, fui de Cali a Bogotá. Y yo dije, bueno, nadie estudia cine, pero yo quería estudiar cine, pero entonces estudié algo que sonaba entre arte e industria, diseño industrial. Pero desde el primer día estuve aburrido, todos mis trabajos los hacía relacionados al cine y un día dije, me quiero ir a Nueva York a estudiar, tomé unos exámenes en secreto, los pasé, o sea, me retiré por mi lado y un día le dije a mi familia, quiero irme. ¿Qué significa esta imagen? Porque además esta es una historia que yo creo que pocas personas conocen, una película de Bollywood que se llama Murder Tree. No la he visto, pero es el remake de La Cara Oculta que hicieron en la India. Pero se ve la locura, un tipo con una bufanda que es una serpiente. Claro, hicimos La Cara Oculta, yo fui uno de los escritores y dirigí La Cara Oculta, fue una película que le fue muy bien en el mundo. Bueno, Narcos, que es el motivo de la entrevista, tuve la oportunidad de ver la serie ya, te contaba fuera de cámaras que yo estaba prevenida porque una serie de narcotráfico hecha en Colombia, donde está Pablo Escobar, una historia que conocemos que nos ha dolido. Para nosotros los colombianos es un tema que decimos nosotros ya está trillado porque lo hemos visto en diversas series de televisión, nos ha tocado vivir eso, pero en el ámbito internacional no, son maravillados con esta temática. Netflix tuvo, digamos, arriesgó de venir a Colombia a filmar en escenarios reales, así que Colombia se ve espectacular y la narrativa, como vos decís, es cinematográfica. El primer director y que es además productor ejecutivo es José Padilla, pero lo bueno es que ni Estados Unidos queda bien y Colombia mal, ni lo contrario, sino que es una visión global de esta guerra de las drogas. Y me llamaron en los primeros episodios para hacer la segunda unidad de José Padilla porque el director, que era un canadiense, se había accidentado, nada grave, se había hecho una infección en la rodilla y me tocó reemplazar. Me llamaron de un momento a otro, ven, mañana a reemplazar al director de la segunda unidad. Y lo reemplacé, hice unas escenas, les gustó mucho lo que hice y me dijeron, te vamos a dar tus episodios que son el 5 y el 6. Esto es una serie que tiene actores de todo el continente, ¿no es cierto? Actores de Estados Unidos hasta, o sea, tiene actores de Estados Unidos, de Puerto Rico, colombianos, desde luego mexicanos, chilenos, bueno, de diversas nacionalidades porque es una serie para internacional. Pues gracias por haber estado en Juntas y Revueltas, este es un proyecto también diferente, pues esperamos en un formato que queremos que crezca mucho más, así que muy interesante. Y bueno, el streaming está como apoderándose al mundo, ¿no? Netflix definitivamente es una muestra de eso. Pues imagínate, puedes escoger cuándo ver los episodios, los ves de 1 a los 10, entonces no hay comerciales. No, no, no dormí viéndome narcos. Es la televisión del futuro absolutamente. Para mí es un placer, Issa, estar aquí, muchísimas gracias por invitarme. ¡Suscríbete al canal!